Me emociona tanto que se recuerden porque yo en el primer grado abrí ese librito de aquellos tiempos y encontré el campamento Cerro León. Había sido, estaba en mi ciudad. Nunca le dimos un valor necesario. Tenemos que reconocer todos los paraguayos. Pero en tu gobierno, mi querido presidente, don Mario de Benítez, con tu ministro, que siempre dijo de que iba a poner, y ya lo está haciendo, cuesta en valor y la revitalización de los lugares históricos. Si contábamos que Pirayú con cuántos lugares históricos cuenta, creo que es el más extenso del paraguay. De rescatar los sitios históricos, de valorar el sacrificio de tantos paraguayos y paraguayas, de tantas personas que dieron su vida por defender la soberanía nacional. El departamento de Paraguay, la ciudad de Pirayú, estos sitios tan importantes para la historia nacional, merecen una justa recuperación y un justo homenaje. En este histórico lugar, en el glorioso campamento Cerro León, se forjaron aquellos soldados, aquellos héroes nacionales que defendieron nuestra soberanía nacional. El mariscal Francisco Solano López se trasladó por primera vez a caballo, así lo relata Juan Crisóstomo Centurión en el año 1864 para pasar a la primera revista del primer contingente de soldados, en ese momento 5.000 hombres preparados para formarse en la defensa nacional.